Tengo que admitir y tengo que reconocer una cosa bastante importante En el video pasado, no el de Spiderman, sino en donde yo hablaba de la review de la nueva actualización Se me ocurrió decir lo siguiente Más de 250 likes en este video, hago recarga de cristales y vamos a comprar todo lo que se pueda para rellenar el velocímetro Para ver que recompensas nos da Y si, yo pensaba que realmente iba a ser bastante complicado que llegáramos a 200 likes Y luego me vine arriba y les dije que si llegábamos, ya lo vieron a 250 likes Pues, hacia una recarga de cristales y todo, lo usábamos para recargar los puntos estos de, no sé cómo se llaman Los puntos de aumento Y en realidad, se pasaron, se pasaron de lanza No tiene, no tiene mucho Póngale que no tiene ni siquiera una semana el video Y tiene más de 400 pinches likes Realmente me estoy dando cuenta que cuando ustedes, toda la comunidad se junta, pueden lograr cosas increíbles Casi 500 likes tiene el video Casi el doble de lo que les había pedido Y por eso, estoy muy agradecido Vamos a ver Que es lo que vamos a poder conseguir en este video Como pueden ver tengo 3095 cristales Tengo otros cristales que no he aceptado aún Y vamos a hacer la recarga de los cristales Y luego todo eso se va a convertir en puntos Para ver que tanto podemos llenar el velocímetro Que tantos puntos de aumento vamos a poder conseguir Y también ver que tantas cosas O que tan rentable es llenar esta madre Vamos a ver que se puede conseguir Con un poco más de 4000 cristales Usando todo en puntos de aumento Para ver que recompensas nos sale Así que antes de hacer todo este movimiento Quiero que revienten el botón de like Si veo que revienten este botón de like Se van a venir cosas muy, muy, muy salvajes Y yo que se, posiblemente Se venga algún regalito por ahí Entonces ya depende de ustedes El video anterior tiene casi 500 likes Vamos a ver cuantos likes llega a este video Y dicho eso Voy a hacer la compra y ahora vengo Pago realizado correctamente Tenemos los cristales Subimos a VIP número 4 Y vamos a aceptar ahorita los cristales Aparte aprovechando pues yo tengo esto por aquí Vamos a abrir el paquete de cromo Sale el mejor cromo del mundo El cromo que todos quieren tener en la vida Que todos quieren tener en sus cuentas Y si Que buen cromo la verdad Dame mis cristales Perfecto Y aquí tengo las ofertas del mes Y tenemos 4270 cristales Más los 30 cristales de las misiones Déjenme aceptar la energía Como pueden ver en total tenemos 4300 motherfucking cristales Vamos a utilizar todos los cristales En puntos de aumento Esto es una ida de olla Esto técnicamente es casi completar a magneto Imagínense todo el tiempo que he estado ahorrando Literalmente todo el mes de la lijo Literalmente todo Me quedan 5 días de la lijo Para que vean Más una recarga Más subimos el nivel de VIP Más muchas cosas Son 150 Vamos a ver Que tanto podemos llenar Igual lo podemos llenar todo Igual y no 4 mil cristales Que vean como bajan los cristales Vean como bajan los cristales Por favor Funcione Que ya no puedo Me quedan todavía 1700 cristales 1940 puntos de aumento Vamos a empezar Para ver Que nos da el juego Vean Fase número 2 Que vean nada más Tenemos Todo Todo Vean Vean Que bonito Vean Que bonito se ve Lástima que no pude completarlo Pero ahorita hacemos Una tirada Y Vamos a abrir la brecha dimensional Vamos a darle Completar La de nivel más alto Vamos a ver Que recompensas nos da Por favor Que me toque algo bueno Por favor Que me toque algo bueno De momento Puro plátano O sea Como puede ser Que no me haya tocado nada O sea Que me O sea Me están tocando Los huevillos mágicos A ver Vamos a hacer otra recarga más Para tener los 2000 Tenemos 2000 Le está yendo el velocímetro Me quedan todavía Dos tiradas Vamos a darle más oportunidad A la brecha dimensional Por favor Por favor Ok Un cromo No Nada 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 útil Nada útil De verdad A ver Por favor Juégale Juégale El inventario está lleno Me cago en el inventario Ustedes vieron un corte Pero nomás fui a vender cosas del inventario Vamos a volver a rellenar de esto Es brecha Por favor Dame algo útil A ver Nada Nada No No Pura basura Pura basura De verdad O sea De verdad Esta cosa Te da algo bueno O sea De verdad Aquí sale algo Que si funcione A ver Vamos A esta brecha A ver Por favor Brecha Dame algo A ver Se viene Se viene Puro Puro calzón Ok O bueno Antimateria Dos antimateria De verdad O sea Más cosas me pudieron haber tocado Pero no Decidió darme pura antimateria Muchas gracias De verdad O sea Miren De lo que llevamos de video Esta madre no se me hace rentable Por favor Nadie lo haga en casa Aquí todavía tenemos tirada Vamos a tirarlo otra vez por aquí A ver De verdad Llevamos Llevamos absolutamente nada O sea Nada O sea Nada O sea No hay una sola cosa Que me haya salido Que diga Vale la pena Les diré la verdad Realmente no se en que otros lados Me puedan salir recompensas Eh Bueno Al parecer también aquí en las misiones de historia Tampoco sale la gran cosa Eh Pues aprovecho para farmear personajes Digo O sea Tengo 1700 puntos Ya no creo Este Recargar esta madre Porque si no O sea Vean la energía Eh O sea No O sea No No De verdad O sea Esto es una broma ¿Verdad? O sea No me va a tocar Ningún megaval Ninguna madre de esas O sea Me están tocando cosas Que ni el caso Cosas que yo ni utilizo Es más Para comprobar Si aquí funciona mejor Pues voy a reponer la entrada Para que vean que se están usando Los cristales Eh Por ejemplo Vamos a jugar En biometrías de Kraven Les estoy subiendo el equipo Entonces pues Complétalo A ver Vamos a ver Si aquí nos sale algo diferente Que hay antimateria Piedras Eh Nada 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 Que digas Que wow Pero que bruto Eh O sea De verdad De verdad A ver A ver Alguien Estos puntos Les ha dado algo O sea Rellene todo Rellene todo Y que me ha dado Y que me ha dado O sea No me ha dado Absolutamente Nada De lo que Yo quiero un megavale Dame 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 Comics Dame Dame algo De lo que se supone Que vas a dar No me des Pura basura A ver Por favor La misión Dodin Dime que me vas a dar algo La misión Dodin Cajas Alguien más Le parece normal Esto Alguien más Le parece normal O sea A ver A ver A ver Mira 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 Quien sabe Cuantos O sea Más de 3000 Cristales Van O sea A ver Me estás tocando Un poco Lo que viene siendo El El Tulipán Y que por favor Juego Mira De que me sirve Rellenarlo todo Si no me has dado Nada útil O sea Ya casi vamos A la mitad Si no me has dado Nada útil A ver A ver A ver Por favor Por favor A ver De verdad Yo quiero que Los que estén Hayan llegado a esta parte Me digan Si esto es normal Si alguien ha hecho Alguna de esta locura Otra vez Es que Es que no es normal O sea No me toca nada No me toca nada útil A ver De verdad Estoy empezando a desesperar Acabo de sacar Toda la energía Que tenía almacenada En los regalos Voy a volver a hacer Una recarga Y ya Va a ser Va a ser Todo lo que toque De esta madre Y ya no pienso Recargar más Porque al parecer Me cobran cada vez Más cristales Voy a terminar De farmear A la tigresa blanca A ver Por favor Dame algo aquí Algo 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 Algún Algún vale Algún vale Vale Dame un vale De verdad Esto es normal Esto alguien lo ve normal De verdad Alguien lo ve normal A ver Netmarble Por favor Temos que sentarnos A platicar Netmarble He venido para negociar Porque yo creo que No me estás aplicando Nada A ver Misiones de historia Diarias especiales Breach Misión de evento Y misiones épicas O sea A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a hacer las misiones De los X-Men A ver A ver Por favor En teoría aquí también Me tiene que dar No Al parecer Ni siquiera se movió Pues estas misiones No Estas misiones No Si funcionan Si funcionan A ver Vamos Vamos por otra misión A ver La de bestia Por favor A ver si me sale algo Es que de verdad Me tiene que salir algo ahorita Porque Es que es mucho Es que es mucho A ver O bueno Bueno La primera cosa Media útil que veo Un hizo Ok 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 Eh A ver Tormenta Por favor Eh Me vas a Dame algo Un vale Por favor Dame un vale Dame un vale Tormenta O sea 10 jugadas Si no me dan nada O sea A ver A ver A ver Me están Siento que me están Tomando el pelo Me están tomando el pelo Me están tomando el pelo Dame un vale Dame un vale Bueno A ver 100 piedras 100 piedras Puedo entender Que es buen regalo Si mira Ya van dos cosas Que digo Bueno Gracias por tu regalo En Marvel Pero Pero Necesitamos más Necesitamos más A ver El evento De jefe Nada O sea Nada O sea Me da lo mismo A ver Si farmeando Urus Nos dan algo útil Porque ya viene siendo hora Ya viene siendo hora De que me toque Bueno A ver Antimateria Es que 4 antimateria No sirven Si quieres Para sacarte un moco Otra vez Necesitamos otra vez Un obelisco Que no vale para nada Dos isos Y tres piedras Oh El primer vale Por favor El primer vale Que me dan Es que Mira Me queda Me queda Me queda nada Y me dan el primer vale O sea Es que de verdad O sea Es que de verdad O sea Este juego Nomás está burlando De mi Al parecer No tenía ni siquiera Que llenarlo Todo hubiera llenado Menos Es que Ay no De verdad De verdad Pues aprovechando Que tenemos la alianza Pues vamos a comprar Energía Porque Ya no tengo Nada de energía Por ningún lado Ya la utilicé Toda Y por cierto Aprovecho Pues para darles La invitación A mi alianza Se llama Future Alliance Tengo Siete espacios Entonces para los que quieran Por favor Si van a mandar solicitud A la alianza Future Alliance Si le van a mandar solicitud A la alianza Déjenme Dragón Yo te mandé Yo soy suscriptor Te mandé solicitud Este es mi nick Voy a agarrar A las mejores personas Que me envíen Este solicitud Esto ya lo saben Esto es de Siempre Esto es de cajón Y pues bueno Ya con un poco más de energía Vamos a ver Que más se cose A ver Vale Nada 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 Es que de verdad O sea Este juego es una burla O sea Es que no me voy a poder Ni siquiera acabar los puntos Porque ya no tengo energía Ok Es que eso es lo que me parece Más divertido Eso es lo que me parece Más divertido De verdad Que gran broma Es esta Es que nada No toca nada Es que no toca nada No toca nada No se acaban los puntos No toca Es que mira De verdad Voy a golpear algo Muy fuerte Y espero que no se vaya a romper De verdad A ver Rápidamente vamos a ver Un conteo De lo que me ha tocado Esto O sea Jugando fuera de cámaras Vean Me salen otro tipo de vales Pero no Esto me lo dio en tierra de sombras Perdón Lo más me tocó este vale Que a quien se lo puedo dar Ok A nadie interesante Eh Que más Que más Que más me dieron Que más me han dado Que más me han dado Eh Un chingo de estas madres Eh Como Cuarenta Como veinte de estas madres Yo diría que muchísimo menos Y Pues ya Técnicamente es todo lo que me ha tocado Y Realmente Les hago esta pregunta Ustedes creen que vale la pena Meterle Tanto Al Al juego O sea Tanto dinero Creen que vale la pena Realmente Díganmelo Por favor Sean sinceros Y honestos conmigo Les estoy grabando el inventario Porque el día de mañana Que yo juegue Bueno el día No sé cuándo vayan a ver este video Pero yo voy a seguir jugando Me voy a acabar los puntos estos Y por si Notan algo diferente En mi inventario Yo no voy a utilizar nada Hasta la próxima vez que compre Si es que me sale algo Digo La próxima vez que grabe Ustedes pueden darse cuenta Si me tocaron más chips De esta basura O más chips Es que no sé De verdad Es que Siento Me siento timado Yo en estos momentos Me siento timado Me siento frustrado O sea Cuatro mil cristales Cuatro mil cristales Bueno Tres mil setecientos cristales Tres mil Póngale Sí Tres mil quinientos cristales Utilizados en En este video Utilizados en menos de veinte minutos Para que te toque realmente un truscus Eso no se me hace chido En Marvel por favor Si ves este video Mira es que Es que Es que esto es lo que yo no entiendo O sea Tanta recompensa Tanta Es que mira Es que tanta recompensa De verdad Y me tocan Isos Que ni siquiera se están aquí O sea Es que Es para que Para reírnos un rato Tocan isos Que ni siquiera se están aquí Tocan obeliscos Que no es este Aquí me dice extremo Y me dan el otro O sea De verdad En Marvel Esto solamente son espejitos Esto es pura Yo diría que es puro fraude Si a alguien de ustedes Les ha tocado algo útil Algo interesante Por favor Que me lo diga en los comentarios Porque Yo en estos momentos Me siento estafado Y realmente Yo ya no vuelvo a comprar Estos puntos Porque al parecer No sirven absolutamente De nada Puede ser que Fuera de cámaras Me lo recompensen Que yo espero Que me lo vayan a recompensar Por favor O sea No quiero que esto Se vaya a terminar Así de esta manera Tan horrible Que me den vales O que me den Yo quiero vales O sea Yo realmente Solamente metí puntos Porque quiero vales Vales para personajes No vales de trajes Vale para personajes Y me han dado Puro chicharrón Con pollo Y pues Bueno compañeros Espero que les haya gustado Este video Es un video Bastante extraño La verdad Yo Yo De verdad Pensaba Que me iba a tocar Algo bueno Que iba a poder Aquí decir Wow Vale la pena Compren muchachos Metan cristal Pero en realidad Es una basura Todo lo que me tocó A excepción De las 100 piedras rojas Que luego las obtienes Farmeando un rato No O sea Yo Lo que he jugado No me ha tocado Nada que digas Wow Que increíble Creo que lo mejor Que me ha tocado Alguna vez Es un vale De 4 estrellas O de 5 estrellas Pero A que precio Realmente A que precio Con todos los cristales Que utilicé Me pude haber comprado Un megavale Y de verdad Tu que tanto Estás dispuesto A meterle a este juego Para que te recompense Con pura basura Si ahorita hay megavale Me voy a sentir muy mal Ok No hay megavale Mínimo Mínimo No hay megavale Si no me hubiera sentido Muy mal La verdad Y pues bueno Espero que les haya encantado Este video Si es así Por favor Recuerda dejar tu like Deja en los comentarios Que Que suerte has tenido Con estos puntos de mierda O sea Yo creo que Esto es la peor basura Que ha agregado En Marvel a su juego Desde aquí Les mando una patada En el culipán Y a todos los que Desarrollaron Esta pequeña parte Del juego Porque no me gustó Siento que es innecesaria Siento que es una manera Que tienen para abusar De todos Y por mientras Para que sepan Yo soy Team Airogon Vamos a ver mi contribución Para que vean No puedo ver Mi puntaje Gracias Aquí tengo el medidor Aquí Ustedes no lo ven Pero en esta parte Está el medidor He de tener como Mil puntos La verdad No alcanzo a ver O sea Yo no sé Como hay gente Que hace 34 mil Que de verdad O sea Este juego Se lo estaba volviendo Muy pay to winner De verdad chicos No le metan dinero Para comprar puntos De esta madre Aún no ha salido Rentable Si me llegara a salir Un megavale De 6 estrellas Puede ser Que haya sido Algo rentable Pero No O sea En realidad De lo que me ha tocado Pura basura Lo recomiendo Para nada Y pues Nada Nomás déjame En los comentarios Que opinan Y pues Si llegaste Hasta esta parte Del video Vamos a poner Que la palabra Secreta Del día de hoy Sea Corazón partido Pongan todos Corazón partido Porque Netmarble Le picó El culipandi Algo así Ustedes inventen Una frase Con corazón partido Y en las que más Me den risa Se llevan Mi corazóncito En los comentarios Y dicho eso Si eres nuevo Te invito a que te suscribas En la pantalla Están apareciendo Dos videos Para que veas Si les piques Si los veas Si les des like Vas a tener En medio también Mi bolita Para que te suscribas Y pues vamos a ver Cuantos likes Junta este video Y dicho eso Nos vemos Hasta la próxima